Buenos días, estimados estudiantes de quinto de secundario. En el curso de Historia del Perú, vamos a ver el tema acerca del gobierno desde el Ochenio, o sea, desde Odría, hasta el primer Belondizo. Muy bien, vamos a ver el Ochenio de Odría. El Ochenio se lea este nombre porque gobernó Odría durante ocho años. A ver, vamos a recordar cómo llegó el poder Odría. ¿Qué pasaba? Para este entonces, Bustamante y Rivero era todavía presidente. No le tocaba acabar su gobierno. Todavía. Pero, en Arequipa se produce una rebelión encabezada por Odría, por Manuel Apolinario Odría. Odría aprovecha de la gran popularidad que tenía en Arequipa para relevarse, para hacer una revolución. ¿Contra quién? Contra el presidente del Perú, que era Bustamante y Rivero. La pregunta que todos se hacen, ¿y por qué le dio un golpe de estado a Odría a Bustamante y Rivero? ¿Qué lo motivó a Odría a actuar de esta forma? Según el punto de vista de Odría, según lo que él pensaba, según lo que él creía y veía, es que la situación en el país a nivel económico, a nivel de exportaciones, no iba en aumento. Se producía cierto malestar social, generaba esto ciertas marchas, y no tenía, como se dice, mano dura para poder gobernar el país. Eso era lo que pensaba Odría. Por estos motivos, y otros más, es que Odría se levante en Arequipa, le da un golpe de estado a Bustamante y Rivero, y asume la presidencia. Cuando Odría llega a ser presidente, va a realizar lo siguiente. Por ejemplo, va a tratar de apaciguar las aguas, o sea, respecto a las protestas. Pero, acá viene el pero, como todos los gobernantes del Perú, siempre han tenido rivalidades políticas. En el caso de Odría, no fue la excepción. En el caso de Odría, habían dos partidos, contrarios al gobierno de Odría, el aprismo y el Partido Comunista. Así que Odría decide tomar una decisión radical. ¿Cuál es la decisión radical? Mandar a perseguir a todos los militantes del Partido Comunista y del Partido Prista. Los mandó a perseguir. Por lo tanto, el gobierno de Odría se vuelve un gobierno dictatorial, un gobierno opresor, un gobierno que no respeta la democracia, un gobierno que en casi todos los militares es común el autoritarismo. Así como se prohíbe y así como se persigue al APRA y a los miembros del Partido Comunista, también aparecen nuevos partidos políticos. Aparece, por ejemplo, Acción Popular y la democracia cristiana. ¿Cuál era el logo de campaña? El logo que utilizaba como el objetivo o los objetivos principales del odriismo. Salud, educación y trabajo. Hechos y no palabras. No todo tampoco puede ser negativo en su gobierno porque también realizó obras y ciertos cambios. Algo positivo en su gobierno fue que las mujeres ahora sí podían votar para las presidenciales. Recordemos, antes de Odría, las mujeres solo votaban en las distritales. No podían votar para las presidenciales. Con Odría, por primera vez en la historia del Perú, las mujeres pueden votar en las elecciones presidenciales y ya no solo en las distritales, como era la costumbre. Algo positivo. En la parte económica, el nivel de exportación cada vez iba en aumento. Creó un código, promulgó un código, un código que iba a favorecer la actividad extractiva de la minería. ¿Ok? O sea, aspectos positivos que le hicieron bien al país. En lo social y lo urbano es donde más realizó, más obras, más hechos tangibles. Por ejemplo, mandó a crear el seguro social, que no existía. Estableció el salario dominical. ¿Qué significa eso? Que los domingos iban a ser días de descanso. Y si la persona, no sé, trabajaba, se le debería pagar. ¿Ok? Pero, el salario dominical va más que todo a que no trabajes el día domingo. Que trabajes de lunes a sábado. Y el día domingo, si no trabajas, no te pagan. No, igual te pagan. Creó el servicio civil y de escalafón para poder ascender. Por mérito, gracias. Creó un conjunto de hospitales. Creó, por ejemplo, el hospital más grande, más importante del Perú. Creó el hospital, el hospital, el hospital Edgardo Rebagliati. Creó el hospital naval, militar. Va a mandar a construir el Ministerio de Educación, la antigua sede. Va a mandar a construir viviendas, tanto en Arrimac, en el Matute, el Matute y Mirones. Va a embellecer Tacna y Tarma. Va a mandar a construir el Estadio Nacional. ¿Ok? Con Odría se construye el Estadio Nacional, el famoso Estadio Nacional. En lo que es obras, sí invirtió. En lo que es obras, sí se ve tangiblemente las construcciones. Lo negativo es el autoritarismo, la represión a los medios de comunicación que estaban en contra de él o que criticaban a su gobierno. Esa es la parte negativa. El fin de su gobierno. Odría ya había gobernado ocho años. ¿Por qué gobernó ocho años si solo son cinco años para presidente? Porque se había convocado una especie de elección, porque ya había llegado su quinto año. Pero el jurado como que vio que estas elecciones no eran regulares. Por lo tanto, lo invalidó. Y decidieron darle momentáneamente más años para su gobierno. O sea, llegó a gobernar ocho años. Cuando llegaron a los ocho años y se presentaron otros partidos políticos para la presidencia, Estas elecciones iban a ser ya, según el punto de vista del gobierno, iban a ser legítimas, transparentes. Por eso, al octavo año de su gobierno se convoca a elecciones. Y sale como vencedor Manuel Prado Ugarteche. Aquí no olvidemos algo. Ugarteche ya había gobernado por primera vez. Esta sería su segunda vez de gobierno. Y algo más. Odría apoyó al futuro presidente del Perú, que era Manuel Prado Ugarteche. Lo apoyó políticamente. O sea, Ugarteche era un candidato que para Odría sí le podía ser un buen presidente. Tuvo apoyo. No solo de Odría, también del APRA. El APRA también apoya a Ugarteche. Y va a pasar algo muy extraño, que vamos a verlo ahora. Manuel Prado Ugarteche es elegido nuevo presidente del Perú en las elecciones. Tras cumplir sus ocho años de gobierno de Odría, Ugarteche llega a la presidencia. Su gobierno es todo lo contrario de Odría, respecto a la parte social, por qué, y respecto a la parte política, por qué. En la parte política, Odría manda a perseguir a sus adversarios políticos, el APRA y el Partido Comunista. Mientras que Ugarteche, que no es un militar, sino un civil, hace lo contrario. Perdona, libera a los presos políticos. Por eso su gobierno se llamó La Convivencia. El gobierno de Prado Ugarteche es llamado La Convivencia. Porque convive con todos los partidos políticos. Así no piensen igual como él. Pero para esto, tuvieron que ponerse de acuerdo. Los tres. ¿Quiénes son los tres? Prado, el APRA y el partido llamado 1, el partido de Odría. Prado, Víctor Raúl, Aya de la Torre y Odría llegaron a un acuerdo. Cuando llegan a un acuerdo los tres, no olvidemos que Odría y el APRA se odiaban y Odría mandó perseguir al APRA. Pero Prado trató de hacer una especie de convivencia y llegaron a un acuerdo. Por eso el nombre La Convivencia. Lo que había pasado en el gobierno de Odría es que Odría creó la famosa Ley de Seguridad Interior. ¿Qué significa? Que Odría puede perseguir al APRA, al Partido Comunista y a cualquier otro partido que critique y esté en contra de Odría. De eso trata la Ley de Seguridad Interior, que lo creó Odría. O sea, cuando Ugarteche llega al poder, deroga la Ley de Seguridad Interior. O sea, derogar es dejar sin efecto. ¿Qué dejo sin efecto? Que el gobierno de Ugarteche persiga a los apristas comunistas o a cualquier otro partido político que no piense igual que el gobernante. De eso. También permitió que los presos políticos que fueron encarcelados en el gobierno de Odría sean liberados todos. O sea, la famosa amnistía general o amnistía política. Con la amnistía política liberan a todos los presos, a todos los miembros de partidos políticos como el APRA y el Partido Comunista que habían sido detenidos por pensar distinto a Odría. Ugarteche dice, no, yo soy un presidente civil, un presidente democrático y como soy democrático, entonces vamos a perdonar a todos los presos políticos y los liberados de la cárcel. Se ganó el aprecio de los apristas, en cierta parte sí. En el aspecto económico, ¿qué pasaba en el Perú? Resulta que Pedro Beltrán estaba en contra de Ugarteche. Ugarteche era parte de la clase más rica en el Perú, o sea, la oligarquía peruana. Pero, aquí, la decisión que tomó Ugarteche fue, prefiero tener a mi adversario político, llamado Pedro Beltrán, a mi favor que en mi contra. Porque si yo lo tengo en mi contra, va a criticarme, va a generarme problemas. Así que Ugarteche toma la decisión de elegir a Pedro Beltrán, un opositor para que gobierne. Y lo nombra ministro de Hacienda, que es el equivalente al Ministerio de Educación. O al ministro de, disculpen, al ministro de Economía. Es el equivalente al ministro de Economía. ¿Qué más? Se trataron de tomar ciertas medidas para gastar lo menos posible. ¿Ok? ¿Qué es lo que se trató de fomentar? El ahorro fiscal. Pero, quieran o no quieran, se tuvo que recurrir al gasto público. ¿Por qué? ¿Por qué tuvieron que, por qué en vez de ahorrar, en vez de lograr el ahorro fiscal, por qué tuvieron que invertir en gasto público? O sea, en obras. Porque el pueblo, la población, lo exigía. Si el presidente no construía, no veían obras, hechos, obras tangibles, simplemente iban a pensar que el dinero no estaba siendo bien invertido, posiblemente corrupción, que estaba beneficiando al sector más cercano de Huarteche. Así que, para que la población no piense mal y no crea que el dinero se está desviando, tuvo que invertir en, o mejor dicho, hizo un gasto público en obras. En la parte internacional, ¿qué pasó? Perú se va a aliar a la Alianza para el Progreso. La Alianza para el Progreso es un bloque, es como una organización creada por Estados Unidos, para luchar contra la influencia de la Revolución Cubana. O sea, para luchar contra el socialismo cubano. Estados Unidos sacaba provecho de esto, claro que sí. Estados Unidos crea la Alianza para el Progreso, pero con condiciones. Los países que se alinean, que estén a favor de esta Alianza para el Progreso creada por Estados Unidos, iban a tener exoneración de ciertos impuestos cuando quieran exportar sus productos. Iban a estar favorecidos por Estados Unidos, si lo apoyan. Pero si se ponían en contra de Estados Unidos, no iban a tener ningún beneficio, ni iban a tener el apoyo de Estados Unidos. Así que el Perú, para aliarse a los demás países que apoyan a Estados Unidos, decide romper relaciones diplomáticas con Cuba. ¿Qué estaba ocurriendo en Cuba? En Cuba ya había, ya se había dado la Revolución Cubana. Ya habían derrocado a Batista, a Fulgencio Batista, y ya la Revolución Cubana estaba comenzando. ¿Ok? Se estaba dando la Revolución Cubana. Pero Cuba era visto como el patito feo de América Latina. ¿Por qué? Porque era el único país de tendencia socialista, mientras que los demás países no lo eran. O si lo eran, lo eran de forma más asolapada. Mientras que Cuba demostraba a viva voz que era socialista, que apoyaba a la URSS y que la URSS lo apoyaba. Así que Estados Unidos no quería la influencia del socialismo en América Latina. Por eso decidió crear la Alianza para el Progreso. Obras Públicas. ¿Qué hizo en Obras Públicas Sugarteche? Construye una represa. La represa de San Lorenzo que queda en Piura. Una represa es buena porque permite almacenar agua. Ustedes saben que las aguas del río llegan a desembocar en el mar. Tal vez no todas, pero las más importantes, los ríos más importantes, desembocan en el mar. Y la pregunta que nos hacemos todos, ¿por qué dejamos que el agua dulce, el agua que se puede tomar, el agua que no es salada, el agua de río, se pierda en el mar? En vez de que se pierda en el mar, podemos esas aguas de los ríos almacenarlas en represas. Para eso sirve una represa, para almacenar agua dulce y no se pierda en el mar. Por ejemplo, las aguas del río Amazonas se pierden en el Océano Atlántico. Cientos de litros de agua diariamente se pierden en el Océano Atlántico. Esas aguas pueden fácilmente convertirse o ir a una represa, almacenarse en represas, pero no va a ser barato. Una inversión millonaria. Pero se puede aprovechar estas aguas de represa, de aguas de río. ¿Qué más? Se construyen carreteras. Se crea la planta siderúrgica en Chimbote, o sea, en Ancash. La planta siderúrgica crea acero. ¿Ok? Crea acero. Y se crea el plan de desarrollo del sur. ¿Para qué? Para ver el problema que está generando la sequía en las regiones del sur. Una ayuda por parte del Estado para poder irrigar las tierras. Ya que hay sequía, ya que no llueve, ya que por ahí no pasa ningún río, el gobierno va a elaborar y va a tomar medidas para poder desviar las aguas del río y crear una especie de obra de irrigación para las aguas, debido a la sequía. Pero, recordemos, entre los años 62 y 63, aparece la Junta Militar. ¿Por qué? Resulta que en las elecciones del 62, los que postularon para la presidencia del Perú no llegaron al mínimo. Al mínimo. O sea, para poder postular y ganar la presidencia necesitas un mínimo. Si no llegas al mínimo de votos, prácticamente el proceso queda invalidado o suspendido temporalmente. Pero, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas decidió no esperar tanto. Decidió que no se iba a dar otra elección en corto tiempo. Así que, Ricardo Pérez Godoy, que es el comandante general, decide declarar estas elecciones como fraude. ¿Ok? No olvidemos que en estas elecciones el partido que participó y quería ganar sí o sí era el APRA. ¿Ok? Pero faltaba el mínimo de votos. Si no llegaba el mínimo de votos, entonces simplemente quedaba sin efecto. Pero el mínimo de votos era cerca del 50%, que era una valla muy alta. y ningún partido iba a llegar a ese mínimo. Así que, Ricardo Pérez Godoy, que era el comandante general de las Fuerzas Armadas, declara que esta votación es un fraude. ¿Por qué? Porque aparentemente, así sea, así no llega al mínimo, el APRA estaba ganando en estas elecciones. ¿Ok? El APRA estaba ganando. No llegaba al mínimo, claro, al mínimo que exigía a la Junta Militar. No llegó al mínimo, pero sí tenía un gran porcentaje de votos frente a otros partidos políticos. Así que, el comandante general Pérez Godoy dijo, no, esto de aquí, estos votos que tiene el APRA, así no llega al mínimo, no son por parte del APRA. Estos votos del APRA tienen otros, otros integrantes que no son apristas. Estos votos del APRA se han unido, se han aliado a otros grupos, así que queda sin efecto. ¿Y qué hace la Junta Militar? Depone al presidente Prado, Ugarteche. Lo depone, lo saca del cargo. Y en su reemplazo se crea la Junta Militar. Una Junta Militar está dirigida por altos mandos militares. Es un gobierno interino, una especie de transición. El objetivo de la Junta Militar es convocar a nuevas elecciones. Y es así como un año después que se produjo este suceso, este hecho, la Junta Militar convoca elecciones y sale como vencedor en la segunda vuelta porque en la primera vuelta tampoco llegó al mínimo que exige para que seas presidente del 50%. sale como vencedor Fernando Belaúndeterri. Vendría a ser su primer gobierno del 63 al 68. Y Belaúndeterri sale vencedor. Belaúndeterri vence al APRA. ¿Ok? En primera vuelta el APRA estaba ganando por un margen muy apretado en la primera vuelta pero como ninguno de ellos llegó al mínimo pedido ¿Ok? Que era casi imposible que un presidente o un aspirante a presidente llegue al mínimo se van a segunda vuelta y en la segunda vuelta se decide todo. Se van a segunda vuelta. Aquí ocurre algo muy pero muy extraño. El partido llamado UNO y el partido aprista o sea los partidos que se odiaban el UNO representa el partido de Odría y el APRA el partido perseguido por Odría deciden aliarse hacer una alianza eso era algo como se dice de otro mundo porque los dos partidos se odiaban ¿Ok? El UNO es la unión nacional odriista el partido de Odría el APRA es el partido de Víctor Raúl Aya de la Torre los dos deciden hacer alianza APRA 1 ¿Ok? APRA 1 pero acá viene el pero si nosotros sumamos los votos de Aya de la Torre más el porcentaje de Odría fácilmente están llegando al 59.9% o sea pasó la valla pasó la valla el 50% fusión Aya de la Torre Odría fácilmente ganaba ganaba la fusión de partido 1 APRA mientras que Belaunde tenía solo 39.1 solo si Belaunde iba como se dice estaba solo como lo estaba haciendo ganaba fácilmente al APRA y al partido 1 pero aquí la junta militar de gobierno toma una decisión radical decide darle el apoyo a Fernando Belaunde Terry y desconoce la alianza ¿Ok? desconoce la alianza Aya de la Torre Odría a pesar que el partido 1 y el APRA hicieron alianza la junta militar dijo no señores ustedes no pueden hacer alianza ustedes participan como partidos individuales Aya de la Torre con el APRA por un lado Odría con el partido 1 por otro lado no pueden hacer alianza si hacen alianzas vamos a invalidar su elección así que contra viento y marea Belaunde ganó las elecciones como partido único solo sin alianza la junta militar de gobierno le cede el gobierno a Belaunde Terry Belaunde Terry como presidente decide hacer lo siguiente en lo que vendría a ser obras tiene en mente crear una reforma agraria que vamos a ver que más adelante no funcionaría restablece la elección popular en los municipios o sea para elegir a tu alcalde tú mismo lo eliges ya no lo elige el presidente por una parte es bueno se puso en marcha el sistema de cooperación popular que también fracasó no funcionó se manda a construir la carretera marginal de la selva algo positivo se manda a construir la primera etapa del reservorio de Tinajones positivo también mandó a construir viviendas para la clase o los sectores más humildes y las clases medias también positivo mandó a crear el banco de la nación positivo y mandó a construir el aeropuerto internacional Jorge Chávez algo muy positivo en su gobierno respecto a obras así como hizo obras también tuvo problemas por ejemplo recordemos la IPC que prácticamente nace desde el gobierno de Leguía la IPC la empresa que se encargaba de extraer petróleo y en el gobierno de Odría tuvo problemas muchos problemas por la cantidad de petróleo que estaba extrayendo y por lo poco que pagaba y no pagaba de acuerdo a lo que extraía ya esta IPC también estaba presente en el gobierno de del presidente Belaunde pero la parte más se le puede decir la parte más controversial de la IPC es el escándalo de la página 11 que algunos dicen que no es cierto que esa página 11 no existió otros lo consideran como real que sí existió pero ¿por qué se criticaba o por qué había problemas con la página 11? ¿qué tenía esa página 11? según lo que se conoce de la página 11 en esa página 11 se había firmado el acta de Talara ¿ya? no en esa página 11 estaba dentro de los acuerdos del acta de Talara en esa página 11 del libro de cuentas estaba la cantidad de dinero que tenía que pagar la IPC al Perú la cantidad de dinero y la cantidad de petróleo que estaban extrayendo significa que si la página 11 se pierde se pierde el balance de lo que está pagando la IPC y de cuánto está extrayendo la IPC así que esto es en beneficio de la IPC por eso estalla el escándalo de la página 11 donde supuestamente se perdió la página 11 donde estaba lo que debía pagar la IPC y lo que extraía Belahunde fue acusado de no hacer nada no de la página sino de no hacer nada de no investigar de no tratar de darle solución frente a la pérdida de la página 11 así que ya comienza por esa parte con adversarios políticos y vamos a ver que hay un militar que va a aprovechar la coyuntura que estaba ocurriendo en el primer gobierno de Belahunde para darle un golpe de estado exacto la página 11 fue la gota que derramó el vaso no fue el único motivo por el cual este militar le va a dar un golpe de estado ¿a qué militar nos referimos? a Juan Velasco Alvarado exacto Juan Velasco Alvarado le da un golpe de estado ¿a quién? a Fernando Belahunde Terri ¿por qué motivos? uno de ellos el más grave para Velasco la página 11 otro motivo los niveles de exportación no eran como se estaba dando tiempo atrás otro motivo no tenía aceptación y se generaban huelgas en el país contra el gobierno de Terri otro motivo más que toma Juan Velasco Alvarado para darle un golpe de estado otro motivo más favorecer Belahunde Terri favoreció a la IPC no actuaba con mano firme permitía que la IPC extraiga más petróleo de lo que pagaba o sea estaba considerando a Belahunde Terri como un presidente entreguista entreguista a qué empresa a la IPC y favorecer a quién a Estados Unidos por lo tanto Juan Velasco Alvarado al ver todos estos problemas estos escándalos decide tomar las riendas del país mediante un golpe de estado a quién a Fernando Belahunde Terri le da un golpe de estado entra con militares saca Belahunde Terri del palacio y toma el poder lo hizo por la fuerza lo hizo por las armas muy bien eso sería todo respecto a este tema